Contentos también, ¿no? Bueno, porque estamos haciendo la primera entrega de este 2022. En este caso estamos dando de la línea de Microsol, que también depende de lo que es el Consejo de la Microempresa. Y bueno, agradecidos también por todos los emprendedores, ¿no? Que se están sumando, que siguen sumándose este nuevo año. Y tenemos, bueno, nuevas expectativas este 2022 de poder duplicar por lo menos los montos que se entregaron en el 2021. O sea que, bueno, 2021 fue muy irregular y todo lo que fue al principio del 2021 tuvimos muy pocas entregas. Y la verdad que ahora, este último seis meses del año 2021, estuvimos haciendo entrega todos los meses en nuestras líneas de créditos municipales. Y la intención de esto es seguir. La intención del Intendente es que, bueno, todos los meses se entreguen tanto la banca emprendedora, lo que es la banca de fomento, que son para los comercios. Y bueno, en este caso estamos haciendo entrega, la primera entrega del año, lo que es la línea de crédito Microsol. Así que, bueno, contentos. Hoy estamos entregando a nueve grupos, en total de 27 emprendedores, un monto total de 513 mil pesos. Y bueno, la verdad que también invitarlos, ¿no? A todos los emprendedores que están arrancando este año también a que se acerquen a las oficinas de fortalecimiento PYME, justamente a pedir requisitos y que, bueno, como muchos emprendedores ya también están invitando. Es que no son tediosos, son prácticos, son rápidos. Y la intención del Intendente también es que con los montos que ahora van incrementando en lo que es fomento, puedan por lo menos hacer un estoqueo mucho mayor o bien comprar maquinarias que con créditos anteriores, con los montos que teníamos, no se podían hacer. En este caso, con la banca de fomento, estamos logrando que los emprendedores ya formales puedan tener un poco más de beneficio con el tema de los montos. Sí, así es. La verdad que, bueno, se pueden acercar en las oficinas de fortalecimiento PYME, en lo que es el IMD. De 8 a 12, estamos seguros, van a encontrar a todos los asesores que puedan ayudarlos en lo que necesiten. Más que nada, a decirles los requisitos que son simples, fotocopio el DNI, que sean de la ciudad de Palpalá, número de CUIL y con eso ya estamos, que sería lo básico para todos los emprendedores que son informales. Y lo que son a los emprendedores formales, bueno, invitarlos también que los requisitos son también básicos, que fotocopie el DNI, fotocopie el CUIL y, a diferencia de las anteriores, que tengan inscripción de AFIB y de renta. Sí, con este préstamo que me están dando ahora, viene bien porque ayuda a seguir manteniendo el emprendimiento y otra que para comprar nuevamente los insumos, las bolsitas. Yo hago plantines, estoy empezando a querer hacer macetas de cemento, pero bueno, viene bien porque para comprar el cemento, todas las cosas que ingiere para hacer las macetitas del mosaico. Así que, bueno, bien, la vez pasada también nos ayudó bastante, por ejemplo, comprar semillas, las plantas para las flores, la tierra, todo eso. Y bueno, para eso nos ayuda y nos mantiene. Y bueno, después constantemente tenemos la feria todos los días sábados allá en el Lago de Danzantes y que ese es un lugar donde nosotros vamos a vender.